Miel y Aguijones Remberto Ramírez tiene más de dos años de trabajar entre miel y aguijones. Y es que él se dedica a la crianza de abejas. En esta época del año, prepara el cultivo para la producción de miel. En el apiario que es el lugar donde se colocan las cajas apícolas. Es decir, donde viven las abejas. Este rinconcito lo tiene ubicado en el barrio Concepción de San Pedro Mazahuat. Pero antes de dar marcha a la revisión de las colmenas, es necesario unir ramas secas. Para hacer fuego. Ya que el humo funciona como un controlador natural para ellas. Y protegiéndose con ese humo, hace un recorrido por su apiario. Esto es cera estampada. Esto se coloca porque ya la cosecha de miel está a unos días. Las colmenas ya están llenando. Entonces esto es para que ellas lo llenen de miel. Este lugar fue seleccionado por la buena ventilación que posee y la abundante vegetación. Y debe ser observado por el peligro que puede correr. Fui afectado. Y ahora lo que estamos haciendo aquí es comenzar de cero otra vez. Se me fueron algunas colmenas por plagas el invierno. Una vez finalizada la colocación de las tablas en las cajas, Remberto se queda en la dulce espera. A mediados de diciembre, este apiario estará listo para poder retirar la miel. Y se lo mostraremos en San Pedro Mazahuat, La Paz, Príncella Portán, Código 21.